Hola amigos, yo soy Betito y hoy les voy a enseñar a dibujar Creo que no se que video les voy a enseñar a dibujar Son las 8 de la noche Bueno, hoy les voy a enseñar a dibujar Un... Mi hijo del cadáver de la novia Bueno, comencemos Mi hijo tiene La espalda así muy Rara como si fuera un Este está muy llenito porque come muy bien Tiene una nariz como la de Enrique de Plaza Sésamo Y la boca muy chiquita Saben que es muy gordito Y su cabeza definitivamente es pelona Así que nomás tiene un poquito de pelo También en otros países lo conocen como carraspera Bueno Vamos a poner Su gorro de cochero Y si se dan cuenta que trae los ojos medios bizquitos Simplemente si es mi hijo Y bueno, tiene unos guantes en las manos Tiene unos caballos Tiene unos caballos Aquí está mi hijo Es como que no me salió tan bien Que tiene como así una sujeota Muy rara Como que las trae más o menos así Como que es Mi hijo no está tan vivo que digamos Está muriendo Está muriendo mi hijo Eso se ve muy rara Eso se ve muy raro Eso se ve muy raro De Palmira A veces quiere De Palmira Y en general la gente No Eso es mi hijo De Palmira Queda como estas partes Muy congeladas El caballo se siente medio enfermo. El caballo se siente medio enfermo. Y compartan este video con todos sus amigos. Bueno, les mando besitos. Chau. Desde Guadalajara.